Hola a todos, ya estamos aquí un día más, Laura y yo, haciéndonos la comidita. Hoy vamos a preparar un plato típico, típico valenciano. La fama la tiene la paella, pero a los valencianos casi casi nos gusta más este plato. Hoy vamos a hacer arroz al horno. Para nuestros amigos de Murcia, voy a decirles que es como la olla de cerdo, muy parecido, pero en vez de la olla de cerdo es caldosa, ¿no Laura? Sí. Y el arroz al horno es seco, se hace al horno y se queda seco, sin cal. ¿Vale? Para ello vamos a necesitar unas costillejas, unas costillas. Tocino. Tocino, que nosotros no le vamos a poner porque no tenemos, tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Unas morcillas, normalmente pues una por persona. Una cabecita de ajos, un poquito de ajo picado. Unas rodajitas de tomate. Una patata, que ahora luego la haremos a rodajitas también. Arroz. No, otro, ¿le hemos puesto medio kilo? Sí. Un poquito medio kilo, porque para nosotros dos no sobrará. Y bueno, pimentón, sal, aceite, por supuesto. Y aquí tenemos un litro de caldo. De cocido, de pollo, de lo que tengáis. Que no tenéis caldo, pues compréis un brick de esos preparados y ya está. Tampoco eso. Y el caldo, cuando se vaya a meter al horno, tiene que estar muy caliente. Nosotros lo estamos calentando ya, mientras que vamos a hacer las costillas. Vale, pues aquí tenemos ya la sartén con un poquito de aceite. Le vamos a poner un poquito de sal. ¿Vale? Y lo primero que vamos a hacer es meter las costillas, ¿vale? Y si tenéis panceta, tostino, pues metéis también el tostino, ¿vale? Que se sofría. Y la cabeza de ajo. Y el frío. Y ponemos la cabeza de ajo. Bueno, y se suele hacer en esta cazuela. ¿Vale? Pues nada, ahora vamos a sofreír todo eso. Bueno, pues ya tenemos las costillas doraditas, ¿vale? ¿Vale? Vamos a hacerle un huequecito y vamos a tirar el acito. ¿Vale? Sofreímos un poquito el acito. Y ahora vamos a echarle un poquito de pimentón. ¿Vale? Meneamos para que no se queme el pimentón. Y seguidamente un poquito de tomate. Tomate triturado, tomate frito. O un tomate rallado. Un tomate rallado. Y nosotros le hemos puesto tomate frito. Porque así la aprovechamos. No teníamos tomate triturado. Teníamos este botecito abierto. Y así la aprovechamos. Y ahora la se sofríe. Bueno, ya le hemos dado unas cuantas vueltecitas. Pues ahora sacamos ya las costillas. Vamos a ver. En primer lugar, a la cazuela lo que hay que hay que ponerle es garbanzos. Unos garbanzos cocidos, ¿vale? Un botecito de esos que vienen cocidos y tal. Nosotros no le vamos a poner porque a Laura no le gustan los garbanzos. Entonces nosotros, ese paso no saltamos. Pero el auténtico arroz al horno, sabéis que lleva garbanzos cocidos ahí, ¿vale? Vamos a sacar las costillas a cabecita de ajos. ¿Vale? Si tuviéramos la panceta, pues también la panceta también se saca, claro. El tocino. Y ahora, para aprovechar todo eso que queda ahí, echamos el arroz y lo sofreímos. Lo sofreímos un poco para que coja el saborcito de la carne, del pimentón, del tomate. Un poquito ahí sofreímoslo. Y mientras, cuento la historia. Vale. Vale, pues los valencianos a este plato le llamamos arroz pasechat. ¿Qué significa? Significa arroz paseado. ¿Por qué se le llama arroz paseado a este arroz? Pues porque los que tengáis ya cierta edad, sabéis que antiguamente vuestras madres no tenían horno en casa. Y este arroz es un arroz que se hace al horno. Entonces, pues antiguamente, las mujeres, a la una o eso, cuando ya, un poquito antes de comer, lo que hacían es llevar este arroz con la cazuela, llevarlo así hasta el horno, el horno más próximo que tenían en casa. Entonces, iban dando un paseo hasta el horno para hacer el arroz al horno. Y por eso se llama arroz paseado, porque había que salir de casa y pasear el arroz. Bueno, eso ya está, José. Vale, pues apagamos. Ya le hemos dado una vueltecita. Y ahora se echa encima. Se echa a la cazuela. Vale. Bueno, pues ya tenemos el arroz. Tenemos aquí el caldo calentito, calentito. Vale, bien caliente. Y se lo echamos. Vale, mezclamos un poquito para que se mezcle todo bien. Se mezcle el arroz bien y tal y cual. Vale. Y ahora se adornó. El tomatito. Con el tomatito. La patatita. ¿Vale? Y las morcillitas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Y ahora la cazuelita al horno, que ya lo tenemos caliente a 180 grados. ¿Vale? 180, 200. A media altura. Unos 40 minutos así, ¿no? Más o menos. Ahora, de todas formas, cuando se termine, pues decimos el tiempo que lo hemos tenido. Bueno, pues han pasado 50 minutos. 50 minutos están en el horno. Otros ir vinándolo de vez en cuando. Para cuando esté sin caldo. Porque cada horno es diferente. Exactamente. Solo hay que ver cuando esté sin caldo. Cuando esté sin caldo, que veáis que está el arroz cocido y no tenga caldo, pues ya es que está. Y vamos a sacarlo. Y mirad qué pintaca tiene el arroz al horno. Qué rico. Seguro está riquísimo. Bueno, pues ya sabéis, una receta típica valenciana, y eso, probadla, hacerla, y ya veréis cómo os gusta, os gusta mucho. Así que nada, bueno, pues eso. Nos despedimos hasta otro vídeo. Venga. Y que lo paséis bien. Adiós. Chao. Chao. Chao.